Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva videoreacción. Y ahora, ya saben, aquí hay puros consentidos. Todos los que presento son de alguna manera consentidos. Pero primero que nada, más consentidos son ustedes. Así que si son nuevos, por favor, denle click ahí al botón de suscribirse y a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video o un nuevo programa en vivo. Y si ya son constitucionales del Bonfist Channel, muchas, muchas gracias por venirse aquí a pasar un rato medio amargado. Son ratos que, pues de repente hay que vivirlos. Gracias, gracias, gracias por su apoyo. Hoy, como les dije, tenemos a una de las consentidas. Aquí los que presentamos, todos son consentidos. Pero ahora viene acompañada de un cantante que, además, no tiene muchos años que empezó a juntar ella en España. Él es Melendi. Ella es Vanessa Martín. Y la canción es Frenar Enero, un concierto de 2015. Así que nos ponemos los de ver, nos ponemos los de escuchar. Y ahora sí, ¡corre video! Frenemos enero todos juntos. Alguien que sepa frenar enero. No escucho nada. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas entrelazándose entre las piernas de la gente que amando se calma. Yo es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Mi niño, mi malo, mi amante paciente. No entiendes de malos por más que lo intente. Y te hagas siluetas de papel. No te quiero convencer. Ya yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos. Y me dejes sabor al cansarte. Y me crezca pintándote en rojo. Que me hables de vida y presienta. Que nací para vivirla contigo. Que me toques la cara y me muera. Cada vez que te arañe el destino. Vanesa Martín. Alguien que sepa frenarme. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé. Y me deje mi tiempo después. Para así yo abrazarte sin verte. Mi niño, mi malo, mi amante paciente. No entiendes de malos por más que lo intente. Y te hagas siluetas de papel. No te puedo convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos. Y me dejes sabor al cansarte. Y me crezca pintándote en rojo. Que me hables de vida y presienta. Que nací para vivirla contigo. Que me toques la cara y me muera. Cada vez que te arañe el destino. El destino. Que yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme. ¡Vanessa Martín! ¡Muchas gracias, Sevilla! ¡Melendi! ¡Grandes! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Sabía que se iba a reír! ¡Grandes, Melendi! ¡Gracias, Vanessa! ¡Guau! ¡Guau! Yo, la verdad, no había escuchado completa la canción. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Porque además, Melendi es así como un trovador que te platica las cosas. Y Vanessa, Vanessa ya saben lo que yo pienso de ella. Sobre todo lo que yo pienso. Y lo he dicho muchas veces en este canal, en el Bonfist Channel. Ella me encanta. Me encanta como compositora. Es maravillosa. Es estupenda. Sabe. Sabe componer. Sabe para quién va a componer. En este caso es de ella misma. Pero además, estas integraciones que hace luego en duetos, en España sobre todo, se sienten, realmente, el personaje o la persona que es invitada, se siente con una gran humildad, respetando el espacio de la estrella, que en ese momento era un concierto de Vanessa Martín en Sevilla, por lo que dijo Melendi. Y, finalmente, se sienten como gracias por la invitación. Realmente la aprecio mucho. Y eso es bien bonito. Es bien bonito porque no tratan de robar show, no tratan. Tratan de acompañar a la persona que los invitó. Y eso es muy importante. Mucho, muy importante. Porque estamos hablando de un mundo que está lleno de egos. Entonces es difícil embonar estas cosas. Por eso estos duetos que de repente hace Vanessa me gustan mucho. Y me gustan porque se nota que la respetan, se nota que la quieren. Y, finalmente, ella encuentra el apoyo en todas esas personas. Entonces, bienvenida, bienvenida a la reacción. La canción me encantó. Alguien que sepa frenar enero. ¡Wow! Ese enero, uno como padre, de repente es la avalancha de cosas. Así como en septiembre. Pero en enero es cuando viene arrasando con todo. Todo el mundo con nuevas ideas, con nuevas formas. Ojalá, luego no nos cansemos. Y ya para febrero ya nuestros planes de hacer cambios en nuestra vida se van deformando, deteriorando o deteniendo un poco. Bueno, esperemos que pasen estos tiempos difíciles. Pero, mientras tanto, bienvenido a este tipo de canciones. Bienvenido a este tipo de interpretaciones. Así que, si les gustó esta video reacción, por favor, recomiéndenla. Y si no les gustó, por favor, no digan nada. Nada más quédense callados. Y que otros caigan, igual que ustedes cayer. ¿Sale? No se olviden, por favor, de suscribirse al canal. De darle click a la campanita. Y un me gusta. No nos cae nada mal. A nosotros, realmente, aquí en YouTube. Eso es por lo que trabajamos. Por el gusto de saber que a ustedes les puede estar emocionando como a uno el hacer estos videos. A ustedes se les están los viendo. Gracias. Gracias por apoyar siempre estos videos en el canal. En los que los pongo como estrenos. Gracias por el apoyo de toda la gente que va a esos estrenos a esa hora. Gracias, de verdad. Lo aprecio muchísimo. Así que, gracias de nuevo, como siempre. Y nos vemos... Enelo. Enelo. No escucho nada. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome... Él llega demandándome... Él llega demandándome...